como me gusta traeros de golpe una nueva colección completa para el corredor de asfalto y es que los valencianos del urbel atacan la nueva colección pro line con un conjunto 100% enfocado al corredor de asfalto yo creo que muchos de vosotros sois conocedores de la tecnología e incluso muchos de vosotros habéis podido probar alguna de las prendas de la marca valenciana pues atentos porque esta nueva colección pro line incorpora yo creo que un par o tres de novedades muy interesantes si empezamos de la parte superior hasta la parte inferior tranquilos que traigo también calcetines os traigo esta nueva camiseta tir que tiene una versión también ergonómica para el cuerpo femenino que se llama era y en este caso tenemos un modelo de estos yo creo que son de estos similares yo creo la sencillez es la que mejor lo define una camiseta cómoda agradable muy yo creo que la palabra es muy agradable al tacto que da la sensación de traer una camiseta más normal pero en este caso con los acabados y toda la tecnología que la marca valenciana nos puede dar con la tecnología y detener el meorecycle ya lo sabéis con un poliéster de un porcentaje muy altamente reciclado que está buscando varias cosas por un lado el tema de la termorregulación que el sudor transpire lo más posible sobre todo a través de estructuras como las que tenemos en la zona pectoral también tenemos en la zona trasera pero en la zona de las axilas fijaros que sucede exactamente lo mismo intentando hacer que toda la humedad se expulse por estas materiales más micro agujereados también la verdad es que más frágiles al tacto pero que tengamos una camiseta que podamos utilizar yo creo que sobre todo en entrenamientos y en un abanico de temperaturas que más o menos puede rondar entre los 15 y los 30 grados de temperatura para mí es una camiseta ideal durante esas épocas de primavera verano en épocas de invierno es posible que tengamos que utilizar un cortavientos o incluso manguitos para entrenar con ella y no pasar frío pero una vez ya vamos subiendo la temperatura corporal nos podemos quitar el cortaviento y seguir únicamente con la camiseta esta tir que tiene un precio de 41 con 50 y aproximadamente unos 89 gramos de peso densidad número 2 donde fijaros lo que os decía no tenemos ese tacto más compresivo más elástico sino que combinando poliamida y poliéster tenemos una camiseta que podremos utilizar durante infinidad de entrenamientos y situaciones en segundo lugar que tenemos y creo que una de las claves de esta nueva colección pro line es esto que le traigo aquí que no es una malla es un pantalón un pantalón que se llama minos y que fijaros con una malla superior elástica flexible y muy micro agujereado lo que está buscando es tener mayor flexibilidad de movimiento en las piernas aquí no vamos a tener ninguna limitación fijaros que tenemos en la zona interior una especie como de boxe más elástico para intentar evitar la posible fricción pero si eso sí teniendo un pantalón de entrenamiento y yo creo que también de competición ya que estos cortitos son los que habitualmente el corredor de asfalto utiliza para competir pero eso sí con particularidades como es una cintura algo más ergonómica donde fijaros que la zona frontal baja un poco para que no nos obstaculicen y nos cree presión en esta zona del abdomen y en la parte trasera incluso tenemos un pequeño bolsillo con un tirador que la verdad es que no es muy grande y yo creo que aquí lo que podemos poner sean las llaves un dni un móvil según cual ya os avanzo que no os va a caber pero sí intentando también buscar mediante las distintas tecnologías seguramente la más importante es el IDT Neo Recycated la misma que cuenta la propia camiseta mediante este poliéster reciclado intentar buscar por un lado la doble barrera contra el mal olor factor de protección UPF 50 y evidentemente la termorregulación a medida de la propia malla una malla que yo te recomendaría si eres de esos que le gusta libertad de movimiento que la zancada no sea un obstáculo que te gusta más el pantalón cortito cortito y yo soy de fan o bastante fan de este tipo de pantalones aunque entiendo que hay gente que no le gusta tanto enseñar enseñar la zona del cuádriceps la parte interior sin ningún tipo de fricciones un pantalón que yo puedo utilizar en carreras de 10 incluso en media distancia y que la verdad es que la adaptabilidad es buena el tejido transpira rápidamente y aunque la malla interior sí que es cierto que queda algo más húmeda la transpirabilidad es realmente rápida y eficaz y finalmente para completar este conjunto proline os traigo dos propuestas y son dos propuestas de calcetines una y para mí mi favorita de las dos que te traigo es esta que tengo aquí que de hecho fijaros que sube la zona de la caña y lo hace a través de este nuevo calcetín este nuevo street pro un calcetín que como podéis ver aquí con la zona de la caña contornea el contrafuerte de la zapatilla de hecho tiene una altura superior al collar de la zapatilla de unos 6 centímetros aproximadamente un modelo que está rondando los 19 gramos y tiene un precio de 20 con 90 la propia marca lo recomienda como un calcetín para distancias como podría ser el maratón un modelo de entrenamiento a mí es de esos calcetines que si sé que tengo una carrera el domingo no me lo pongo entre semana para dejármelo para ese domingo además de ello interesante tecnologías bueno fijaros que cuenta con distintos patrones intentando buscar la estabilidad en esta zona medial y además de ello para mí lo más destacable es esta nueva tecnología que fijaros mediante distintas ondas distintos relieves y patrones lo que está buscando es darnos estructura y sistema de amortiguación con refrigeración optimizada en la zona plantar es lo que llaman esto awc de awc a fin de cuentas son tres iniciales la viene de aire que está buscando mejorar el flujo de refrigeración del pie la wv que viene de wave o en este caso de olas que mediante el diseño de todas estas estructuras que anteriormente os comentaba lo que está potenciando es la circulación del aire y finalmente la hace que viene de confort y de comodidad que tengamos un calcetín cómodo protegido fijaros en la zona de la puntera con distintas protecciones sucede exactamente mente lo mismo en la zona del talón abrazar bien la zona media del pie incluso en ese movimiento posible de rotación hacia el interior o de pronación que nos protege y si queremos un calcetín muy parecido al street pro pero de caña inferior tenemos este de aquí que es este way pro estructura muy parecida con la misma tecnología un pelín más ligero más minimalista y eso también de la sensación y seguramente lo más destacable es que la altura de la caña está por tres centímetros por encima del collar aquí teníamos 6 centímetros un modelo que cuenta o sigue manteniendo la misma tecnología a wvc que antes os comentaba también tenemos la tecnología b cool y que se incorpora también con la tecnología b max intentando favorecer la transpirabilidad y él la termorregulación todo lo que vendría a ser la expulsión del sudor y que no se retenga en su interior la zona del collar donde tenemos una especie como de solapa frontal y solapa trasera para facilitar el quita y pon y en la zona frontal intentar el movimiento o evitar que el movimiento de la lengüeta nos vaya molestando con el paso de los kilómetros este way pro quizá un calcetín más para corta distancia para esos 5 10k incluso creo que es un calcetín que puede funcionar muy bien para aquellos amantes del yoga gente de gimnasio que va descalzo en según qué zonas de parquet etc así que el urbe como podéis ver en esta nueva línea pro line que lanza tres prendas distintas deciros también que existen igual que hemos dicho con la tir y la era en la zona superior también tenemos versiones con tirantes incluso tenemos un pantalón minos pero en este caso versión femenina que cuenta con un interior distinto pero lo que está claro que la marca sigue favoreciendo no sea el corredor de asfalto con una colección de artículos que creo que a muchos nos puede encajar para vuestro día a día de entrenamientos y de competiciones tenéis la review por separado de cada una de estas prendas en nuestra página web de ronandreview.com gracias y hasta la próxima